¿Qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarle. Hoy es jueves 25 de junio de 2020 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Arrancaremos comentando desde que se conservan 6 mil empleos con la entrega de 44 millones de pesos en créditos por COVID-19, así lo afirma el gobernador Marco Mena. Por otro lado, continúa Secretaría de Salud Capacitación de Personal sobre Protocolos de Tratamientos para Pacientes con COVID-19. Por otro lado, un estudio señala que usuarios de redes sociales califican como positivas las acciones del gobernador Marco Mena ante el COVID-19. En los deportes, la Liga MX pondría nuevo nombre al torneo de apertura 2020. En la información nacional, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a la prueba de COVID-19. Y en la información internacional, alerta Organización Mundial de la Salud sobre el aumento de casos de coronavirus en Europa tras desconfinamiento progresivo. Con esto y mucho más, arrancamos la emisión nocturna de Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 pueda servir temporalmente. Sabemos que no estamos resolviendo el problema. Queremos ser solidarios y ayudar. Vamos a estar muy pendientes de cómo podemos reforzar nuestro programa. Trabajar de la mano con ustedes. Logramos que haya otras personas que puedan mantener su empleo. Marco Mena apuntó que la reactivación paulatina de más sectores de la economía estatal exige la responsabilidad de toda la sociedad para cuidar su salud mediante medidas preventivas e higiénicas, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia que se deben adoptar como hábitos cotidianos. El gobernador Mena enfatizó que Tlaxcala va a destacar a nivel nacional por la manera en que enfrentó la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia de COVID-19. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, detalló que, a la fecha, se ha autorizado un total de 2.890 créditos, de los cuales 1.890 corresponden a autoempleo, 520 al régimen de incorporación fiscal, 356 a personas físicas y 124 a personas morales. Vázquez Rodríguez dio a conocer que, de los 6.017 empleos conservados a través de la estrategia, 2.902 fuentes laborales corresponden a mujeres y 3.115 a hombres. A nombre de los beneficiarios, María Luisa Díaz, propietaria del negocio La Fiestecita, agradeció el apoyo que reciben microempresarios por parte del Gobierno del Estado para enfrentar la pandemia. En donde nos está permitiendo continuar adelante con nuestros negocios, que, como bien saben, son microempresas que en este momento se han visto afectadas por la emergencia sanitaria. Y vamos rápidamente a la información nacional, porque Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a la prueba de COVID-19. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y se mantendrá en cuarentena en casa, sin suspender su trabajo en la dependencia. Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena y continuaré trabajando desde mi casa, publicó en su cuenta de Twitter. El secretario cuya oficina se encuentra en el complejo de Palacio Nacional, al menos hasta hace tres días estuvo junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se anunció el enroque de funciones entre Diana Álvarez y Rabindranath Salazar, según consta un video difundido por el mandatario. Con ello, Herrera se cuenta, entre otros funcionarios de primer nivel, que también dieron positivos al virus SARS-CoV-2. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, instruyó a su equipo de trabajo a redoblar esfuerzos para garantizar el acceso y permanencia de más jóvenes de la educación básica a media superior. Esto luego de que la Subsecretaría de Educación Básica, dirá conocer que al menos 800.000 estudiantes de tercero de secundaria no continuarán su tránsito a la educación media superior. En reunión virtual para evaluar los resultados preliminares del ciclo escolar 2019-2020, a nivel nacional enfatizó que ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonará el sistema educativo nacional sin que la autoridad haga lo posible para apoyarlos y por atender las causas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que la nube de polvo proveniente del desierto del Sahara y que ingresó a la península de Yucatán podría ser un riesgo para quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas. Por ello, recomendó a los habitantes del sureste del país que tienen este tipo de padecimientos quedarse en casa, que mantengan ventanas cerradas y que en la medida de lo posible mantengan una temperatura cálida. Igualmente, aconsejó mantener una baja actividad física para evitar que con la inspiración intensa se inhale una mayor cantidad de partículas. A pocos días de que entra en vigor el T-MEC, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en nuestro país, exhortó al gobierno de México a aprovechar al máximo la oportunidad histórica que tiene de atraer inversión extranjera en momentos en los que se prevé una aguda crisis económica global. Este es un momento dorado para México a traer inversión extranjera y espero que no lo desperdicien, francamente, porque para mí sería una tragedia histórica de perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más, afirmó Christopher Landau. Si bien México tiene el derecho soberano de decidir sus políticas económicas, el diplomático estadounidense se dijo preocupado por los cambios en las reglas del juego que se han impuesto para los inversionistas, particularmente en el sector energético. Y vamos a cambiar de información, retomamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala, porque de acuerdo con un estudio, usuarios de redes sociales califican como positivas las acciones del gobernador Marco Mena, esto ante el COVID-19. Aquí le presentamos todos los detalles. Las acciones y estrategias aplicadas por el gobernador Marco Mena en Tlaxcala ante la contingencia sanitaria nacional por COVID-19 son reconocidas por usuarios de redes sociales. Un estudio publicado por Elecciones LATAM mostró que el gobernador Marco Mena cuenta con una aprobación alta con relación a la aplicación de medidas para enfrentar la crisis sanitaria. El estudio se elaboró con el método Capici a fin de conocer cómo califican los usuarios de Facebook y Twitter las acciones de los gobernadores en sus estados durante la actual emergencia sanitaria. En el caso del gobernador Mena se identifican como atributos positivos, que es ejemplo a seguir, líder, comprometido, solidario, cercano y honesto, y como temáticas positivas de su administración, la atención a los sectores productivos, así como a la educación, la salud, la economía y el empleo. Como acción destacada de su gestión, resalta el trabajo que lleva a cabo con el gobierno federal y en la Conferencia Nacional de Gobernadores, además de las jornadas de sanitización que ha efectuado la administración estatal en los municipios para prevenir contagios de COVID-19. Para este estudio se analizaron 15.000 publicaciones en Facebook y Twitter hechas durante el mes de mayo, lo que representó 491.344 comentarios realizados por usuarios únicos dirigidos a todos los gobernadores del país. Y por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que la entidad registra 1.590 personas recuperadas del COVID-19 y 2.110 casos positivos. De acuerdo con el reporte de este jueves, la Secretaría de Salud confirmó 79 personas recuperadas, 8 defunciones y 70 casos positivos más de COVID-19 en Tlaxcala. De los 70 casos confirmados este día, 36 tlaxcaltecas fueron diagnosticados en el Estado y los 34 restantes en otras entidades. Cabe señalar que se registraron dos defunciones en la CESA y dos fallecimientos de reciente confirmación el pasado 4 de junio en la misma institución, mientras que el IMSS reportó cuatro fallecimientos de días anteriores. Uno ocurrió el 31 de mayo, otro más el 6 de junio, uno más el 7 de este mes y el último el día 8 de junio. De esta manera, la entidad registra 1.590 personas recuperadas, 2.110 casos positivos y 282 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones corresponden a un hombre de 51 años con diabetes, un paciente masculino de 61 años con diabetes, un hombre de 61 años con asma y un paciente masculino de 47 años con tabaquismo. Además, una mujer de 84 años con hipertensión, un hombre de 61 años con diabetes e hipertensión, un paciente masculino de 64 años con tabaquismo y una mujer de 74 años con diabetes e hipertensión. El Estado registra hasta este momento 3.172 casos negativos y 500 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 1.257 se han registrado en la CESA, 574 en el IMSS, 256 en el Issste y 23 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 163 se han registrado en la CESA, 72 en el IMSS, 45 en el Issste, uno en un domicilio particular y uno en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 365 casos, Chiautempan y Apisaco 190, Huamantla 129, Zacatelco 126, Yauquemecan 72, Contla 71, San Pablo del Monte 65, Totolac 51, Calpulalpan 47, Papalotla 45, Apetatitlán 37, Ixtacuizla 35, Panotla 34, Huayotlipan y Tetla 33, Santa Cruz Laxcala 32, Tlaxco 31, Nativitas 30, Teolocholco 29, Tepetitla 28, Coapiasla 25, Tepeyanco 24, Xicot 5 23, Nopalucan 22, Tlaltelulco Suma 20, Xaltocan y Amanjac 19, Xalostoc 18, Tenancinco y San José Teacalco 17, Tetlatlauca 16, Alzayanca, Zompantepec y Tequesquitla 15, Huat 5 14, Zitlaltepec, Nanacamilpa, Xiloxosla y Ayometla 12, Tocatlán 11, Santorum 10, Tetlanocan y Mazatecoxco 9, Acuamanala y Axocomanitla 8, Ixtenco y Atlangatepec 7, Además, Teixoloc, Españita y Terrenate 5, Zacualpan Muñoz de Domingo Arenas, Quiletla y Coajomulco suman 4 por demarcación, Santa Polonia Teacalco 3, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas registran 2 casos por comuna, en tanto Tecopilco suma 1 caso. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y continuando con más temas, si usted necesita información oficial sobre los apoyos que precisamente está ofreciendo por parte del gobierno del estado a su disposición, este, vamos a tener esta y mucha información al regresar de esta pausa, cuando son las 8 de la noche con 15 minutos, regresamos. Estamos de regreso en Ahora Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía a través de la señal de Glaxcala Televisión. Retomamos los temas locales, le informamos que la Secretaría de Salud del Estado continúa la capacitación del personal médico sobre los protocolos de seguridad y también los tratamientos para los pacientes con COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado capacitó a personal médico y de enfermería sobre los protocolos de seguridad y tratamiento para COVID-19 con el fin de fortalecer las acciones de prevención y mitigación del virus en Tlaxcala. El Secretario de Salud, René Lima Morales, explicó cómo se diseñó el tratamiento que se aplica en la entidad, el cual tiene por objetivo proteger la vida de las personas contagiadas, prevenir futuras complicaciones y disminuir la letalidad de COVID-19 en los pacientes. Nos dimos cuenta, es que no solamente era una enfermedad pulmonar. Su respuesta final, si era pulmón de choque, era un problema pulmonar, pero es una enfermedad multisistémica. Hay muchas personas que se requiere intubación y después del tiempo de intubación tienen secuelas neurológicas. Tenemos que integrar el protocolo completo. Así nació el protocolo de manejo de TNR4. Lima Morales señaló que el curso busca actualizar los conocimientos de los profesionales de la salud para que los apliquen en futuros casos de COVID-19 y contribuir en la recuperación de personas contagiadas. En la capacitación denominada Tratamiento COVID-19 y Protocolo de Seguridad, se compartieron conceptos como el tratamiento que se debe suministrar en pacientes diagnosticados y su adecuado manejo. El éxito es para salvar a la mayor cantidad de personas en Tlaxcala. Y si de aquí podemos aportarle a las demás entidades federativas algo, con gusto hacerlo. En su oportunidad, Blanca Águila Lima, secretaria general de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, apuntó que la capacitación aporta gran valor, ya que a través de los conocimientos otorgados se logrará salvar muchas vidas. Y aprovecho para decirle, secretario de Salud, que todo el trabajo que se necesite, la colaboración que nosotros tengamos que hacer desde la trinchera de nuestros representados, cuente con él, cuente, cuente con él. O sea, lo digo más allá de la relación contractual que existe y de las obligaciones contractuales que tienen mis representados y representadas, porque esto amerita ponerle el extra. En tanto, Rafael Herrera Muñoz, encargado de la Dirección de Atención Primaria a la Salud, reconoció la labor que han realizado los profesionales de diversos hospitales de la entidad durante estos meses de la pandemia. Cabe señalar que la capacitación estuvo dirigida a todo el personal de salud pública, tanto a directores como a jefes de departamento, de jurisdicciones sanitarias y de oficina, así como a coordinadores de servicios médicos, delegados y supervisores de zona. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y precisamente especialistas de la CESA detallaron a través de varias ponencias el tratamiento médico que se utiliza en Tlaxcala para el COVID-19. Especialistas de la Secretaría de Salud del Estado presentaron en qué consiste la aplicación del tratamiento TNR4 para pacientes con COVID-19, el cual se podría convertir en un modelo nacional por su efectividad. Adrián Nava, coordinador de atención médica de la CESA, compartió acerca del tratamiento a través de la ponencia Fundamentos Clínicos sobre COVID-19. Hay factores que determinan la gravedad de la enfermedad. Esta figura lo tratamos de hacer porque es del 5 al 10% de pacientes que se ponen graves, pero en los pacientes que se ponen graves debe haber tres factores, una viremia importante, una respuesta inflamatoria también muy importante y una respuesta trombótica. Por su parte, Patricia Osorno, encargada de la Dirección de Atención Especializada a la Salud, habló de los tratamientos preventivos para el personal de salud en hospitales reconvertidos. Tuvimos una planeación estratégica anticipada, es decir, desde que supimos el 26 de diciembre que había un nuevo virus en Wuhan, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar a México por las características del virus. Se adquirió un tratamiento específico que nosotros le llamamos preventivo. ¿Qué se les dio al Hospital de Nativitas y San Pablo del Monte a todo el personal? Así, se recomendó el factor de transferencia para mejorar las defensas del cuerpo, melatonina por sus efectos antivirales, zinc y vitamina D, con lo que se lograría un mejoramiento de las defensas. En esta semana, la Secretaría de Salud informó de los pacientes que han recibido el tratamiento TNR4, mismos que suman más de 600, de los cuales el 50% de los pacientes se ha recuperado. El 15% presenta mejoría parcial de los síntomas y el 3% ha requerido hospitalización. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y como se lo adelantábamos antes de la pausa, si usted necesita información oficial sobre apoyos, calendarios, medidas preventivas ante la emergencia por el COVID-19, el Gobierno del Estado pone a su disposición un micrositio especializado donde pueden resolver justamente estas dudas y más. Aquí le presentamos todos los detalles. La ciudadanía en general puede consultar información de interés durante la actual emergencia sanitaria a través de la página electrónica del Gobierno del Estado tlaxcala.gob.mx. En este portal, las y los interesados tienen a su disposición un micrositio con información oficial sobre apoyos, estadísticas y calendarios de actividades de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Así, pueden consultar los requisitos para solicitar un crédito como parte del programa emergente puesto en marcha por el Gobierno del Estado para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Igualmente, pueden acceder a información sobre el calendario escolar para todos los niveles educativos con las disposiciones especiales por COVID-19. En materia de salud, la población en general encontrará en esta página las medidas preventivas que debe mantener para evitar contagios, así como las acciones que ha realizado la Administración Estatal para preservar la salud de los tlaxcatecas. También hay un apartado sobre las actividades que son esenciales en este momento, como la especificación de aquellas no esenciales que se sujetan al semáforo epidemiológico federal para su reapertura. En este espacio, todos los días se actualiza la información sobre el número de personas recuperadas, nuevos casos y fallecimientos por COVID-19. Recuerde, para contar con información oficial sobre las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, solo ingrese a tlaxcala.gov.mx. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Amigos, muy buenas noches, información deportiva para todos ustedes. Y pues ya lo saben, el 24 de julio regresa nuestra tan extrañada Liga MX, pero pues con una novedad que al parecer podría cambiar de nombre. Así es, la apertura 2020 podría cambiar de nombre para rendir un homenaje a todos aquellos que están luchando y están siendo héroes por este COVID-19. El personal de salud, principal combatiente en la lucha contra el coronavirus en México, inspiró a la Liga MX a cambiar el nombre del torneo con el que regresará el fútbol. De llamarse Apertura 2020, será Guardianes 2020 en su honor. Fuentes cercanas a la Liga MX confirmaron el nuevo nombre con el que arrancará la temporada el 24 de julio, además de que habrá una campaña en la que se destacará el trabajo del personal médico y sanitario en la pandemia. Pasaron 10 años para ver cambiar de nombre a un certamen en el máximo circuito. En el primer semestre de 2010 y por el aniversario 200 de la Independencia de México, se llamó Torneo Bicentenario 2010. Cabe recordar que desde el pasado 15 de marzo no hay fútbol profesional en México y la Liga MX decidió cancelar el torneo clausura 2020 por la pandemia. El regreso con la nueva temporada será a puerta cerrada. Pues ya cada vez más cerca está nuestro fútbol mexicano y esperemos que este únicamente sea un cambio para bien también de todo este asunto. Y vamos con información estatal porque pues les comento que el arbitraje también en nuestro estado ha sido afectado y revela a la delegación de arbitraje que el 3% ha tenido pues bastantes bajas con esta situación del COVID. El delegado estatal de arbitraje, Marco Antonio Tlacuilo Flores, reveló que ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, el 3% de los árbitros se han visto afectados por la pausa en las actividades del fútbol tlaxcalteca. Pues yo diría que este es muy poco, es un 3, 4, 5% no más, porque bueno, no es redituable el estar atendido a la actividad deportiva ya que bueno, lo hacemos por gusto y mucha gente cree que lo hacemos por negocio, pero no, no es así. El costo o el pago más bien del servicio pues es poco realmente y bueno. Aún sin fecha definida para el regreso, adelantó que al volver los árbitros deberán acatar las normas emitidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación. FIFA emitió un comunicado en el cual se dijo que prohibido al jugador ejercer una escupitina y sobre todo si hay alguien cerca. Prohibido saludar de beso y abrazo. Además, el estornudar también y además el sonarse. El último censo de la delegación arbitral reportó un total de 260 gremiados integrados a 12 organizaciones debidamente protocolizadas. Pues ahí está la información deportiva. Pepe, amigos, seguimos con más información aquí en Ahora Noticias. Muchas gracias mi querido Rami por esta información. Dejamos los deportes, vamos al ámbito internacional. Le informamos que la alerta de Organización Mundial de la Salud es realmente muy, muy puntual sobre el aumento de casos de coronavirus, esto en Europa tras el desconfinamiento progresivo. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves sobre un aumento de contagios de nuevo coronavirus en Europa por primera vez desde hace meses, a medida que avanzan en sus planes de desconfinamiento y reactivación económica. Según la organización, Europa está registrando unos 20 mil nuevos casos y 700 muertes por COVID-19 cada día. Klusch subrayó la rápida reacción de países como España, Polonia, Alemania o Israel frente al aumento de casos en escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos en las últimas semanas. La sección Europa de la organización incluye a 53 países que suman dos y medio millones de casos hasta el momento. La Tour Eiffel vuelve a recibir visitas. El monumento más famoso de París reabrió sus puertas el jueves después de pasar tres meses cerrada por la pandemia de coronavirus. Unos 50 visitantes y numerosos periodistas fueron los primeros en acceder a la torre, que suele recibir 7 millones de personas cada año. Durante los ocho primeros días de apertura, los visitantes solo pueden llegar hasta el segundo de los tres pisos del monumento, con la condición de subir a pie los 674 escalones. El acceso al resto de la torre será habilitado a partir de julio, si la situación sanitaria lo permite. El cierre del monumento, el más largo desde la Segunda Guerra Mundial, provocó pérdidas de 9 millones de euros al mes. Aunque dejó de acoger al público desde el 13 de marzo, la Dama de Hierro siguió iluminando todas las noches el cielo de París. Cuando Nadia Calviño abandonó Bruselas para asumir la cartera de economía del primer gobierno de Pedro Sánchez, hubo un suspiro de alivio en muchas capitales europeas. En un momento en el que España giraba hacia la izquierda y en el Parlamento se disparaba el peso de la extrema izquierda, Calviño era la garante de ese rigor presupuestario que receta Bruselas para las economías en crisis. Cuando el pasado mes de enero se formó el segundo ejecutivo de Pedro Sánchez, el primero de coalición de la historia de España, Calviño fue ascendida a la vicepresidencia en parte para que hiciera de contrapeso frente a las demandas presupuestarias de la formación izquierdista Unidas Podemos. En distintas ocasiones la vicepresidenta económica ha sacado a relucir su ortodoxia financiera y ha llegado a oponerse frontalmente al acuerdo entre partidos políticos que pretendía derogar por completo la reforma laboral que había aprobado el Partido Popular. Casada y madre de cuatro hijos, Nadia Calviño es licenciada en Economía y Derecho y habla con soltura inglés, francés y alemán. Alerta en Argentina por la llegada de una plaga de langostas. La plaga de insectos azota a la provincia de Corrientes en el noreste de Argentina y habría llegado el pasado mes de mayo desde Paraguay. La plaga de langostas está diezmando los cultivos y amenaza el suministro de alimentos en medio de la pandemia de COVID-19 que ya ha impactado la economía del país. Esta plaga que pasó anteriormente por Santa Fe y Formosa se dirige hacia Uruguay y Brasil donde han declarado el estado de alerta fitosanitaria por la llegada de langostas. Esta dañina nube de insectos que se mueve según las condiciones del viento y la temperatura ya ha afectado a los cultivos de maíz, caña de azúcar, trigo, frutales y té. De momento no hay cifras del impacto real de la plaga. Ya, auditorios, así como estamos llegando al final de esta emisión nocturna de Ahora Noticias. Recuerda que es 25 de junio, día naranja, día para concientizar sobre la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. Es por eso que cada televisión en general, Coracyt, se suma a estas acciones. Bueno, simbolizando una prenda de color naranja a todo el equipo, hay que reconocerlo. Hoy vino de naranja y esperamos que no solamente sea este día, sino los 365 días del año en donde se le respeta a las mujeres. Rápidamente, mensajes de nuestro auditorio. Saludos para Liz González hasta Zacatelco. Horte Rojas, saludos desde San Pedro, Chalcat 5. Margarita Hernández, manda un saludo desde Guamantla. Angie Hernández, buenas noches. Rocío Castrolira también nos manda un saludo. Yossi Morales, dice que le manda un saludo a su esposo que se encuentra hasta San Luis Potosí. José Saúl Hernández, manda un saludo hasta Chautempan. Y Ramiro Blanco Jiménez también nos manda un saludo. Y José Saúl manda saludos a su hijo de la colonia Cuatro Señoríos. Ahí están los saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos vamos. Mañana más información nuevamente en Ahora Noticias. Buenas noches. Buenas noches.